Hola soy Jono Leaga, bienvenidos a esta segunda masterclass de emprendimiento digital. Vamos a seguir con la otra parte del manual que empezamos a ver en la masterclass anterior donde ya vamos a una parte del emprendimiento mucho más, vamos a decir más práctica. Bueno, cuando nos vamos a lanzar ya recordar en la masterclass anterior que estábamos ya con el business model plan, el premium story para generar ideas y ahora ya tenemos todo eso bien agarrado, bien definido y ahora ya vamos a una parte en la que tenemos que lanzar un producto, es decir que tenemos que lanzar nuestra startup. Aquí os pongo y están en el manual, esto son las fases normales, vamos a decir un poco de libro, las tradicionales de lanzamiento de una empresa. La fase de siembra, los comienzos, el crecimiento, la expansión y el fin. Bueno, el fin no tiene por qué ocurrir si la empresa final se renueva. A la empresa le pasa exactamente lo mismo, lo mismo que cualquier producto, tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida de producto es, vamos yo creo que se estudia en empresariales desde hace décadas, que es siempre el lanzamiento, lo mismo, exactamente lo mismo aquí, la empresa le pasa lo mismo. La única manera que tiene al final de poder reiniciar su proceso es innovando, cambiando producto y volviendo a lanzar. Bueno, la primera etapa que es un poco la fase de startup, la fase de siembra, la fase en la que nosotros empezamos a recolectar información, vemos, bueno ya tenemos el business model plan y empezamos con los primeros clientes, las primeras opiniones de la gente sobre nuestro producto. En los comienzos ya empezamos a vender y en el crecimiento no estamos hablando de la expansión, estamos consiguiendo lo que los americanos llaman el hockey stick, que es el crecimiento en vertical. Y luego ya vamos a la fase de expansión, lanzar nuevos mercados, nuevos productos. Y lo que os decía, si no queremos llegar a la fase de fin, en general, lo que tenemos que hacer es o tratar de etapa de siempre, otra etapa de comienzos, otra etapa de crecimiento con nuevos productos, nueva estrategia y nuevo modelo de negocio. Porque el modelo de negocio en general, si pensáis en las empresas actuales, habrá algunas que duren más o menos, pero todas tienen que reinventarse en algún momento de su vida, si no mueren. Porque el mercado cambia y el mercado evolucionado, los productos con ellos. No existe producto infinito. Bueno, cuando digo infinito es que dure eternamente en el tiempo. Entonces, aquí tenemos una parte que os decía en el manual, que además también os lo comentaba en el masterclass anterior y es que mucha gente se piensa que cuando estamos hablando de emprendimiento digital, todas esas partes, vamos a decir, burocráticas de lanzar una empresa, desaparecen. Y no. Las empresas, aunque sean digitales, aunque sean de tres o cuatro personas, tienen sus trámites legales, como todas, y es muy importante todos esos papeleos llevarlos a rajatabla, llevarlos muy concienzudamente desde el principio. Porque luego vienen los problemas legales. Yo en mi caso, no tenía ningún problema, pero he visto y muchos emprendedores, he conocido muchas startups, que precisamente por no tener muy bien agarrado, muy bien atado la parte, vamos a decir, la parte aburrida, que es necesaria, la parte burocrática, la parte de la alta sociedad, los tipos de sociedades, los trámites legales, los registros, todo, pues al final se han encontrado, cuando ha habido una etapa, un poco de, vamos a decir, de comienzo de crecimiento, las bases no estaban bien fundadas y la empresa ha caído. Vale, entonces, tenéis en el manual descrito, como se da de alta una sociedad, tipo de sociedades, y luego los trámites legales que hace falta llevar a cabo para fundar una sociedad. Lo que hay que ir al registro, darle de alta, siempre tiene que haber un autónomo dentro de la empresa, pues, temas que, como os decía, que mucha gente te olvida, y son realmente importantes, porque la gente cuando empieza, las personas cuando empiezan a crear una empresa, dicen, bueno, esto estamos probando, somos tres, y esto aquí no cobra nadie, pero en cuanto empecéis a gastar dinero, porque siempre se gasta dinero, hay un capital dentro de la empresa, unas pruebas, tal, siempre todo esto tiene que estar muy bien alineado. Vale, y otra gran parte, muy importante, que además, creo que es cuando empezamos una empresa, la parte más importante, los socios. En general, las empresas nunca empiezan solas, nunca empezamos una empresa solos, las startups siempre lleva, pues, suelen ser uno, dos socios, o tres, o cuatro, siempre hay muchas personas implicadas en el comienzo de la empresa, o muchas personas, hace dos o tres. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le da miedo emprender sola, entonces, lo normal es que para diseminar ese miedo, para repartirlo entre varios, lo que se hace, bueno, lo fundo con mi amigo, o con mi compañero de clase, o con varios compañeros de clase, que es donde suele surgir todo este momento emprendedor, en las universidades, en los masters como vosotros, y de ahí surge alguna idea, se juntan entre compañeros, amigos de clase, y se lanza. Ese es el momento en el que siempre hay que tener un contrato, un acuerdo de socios. El contrato de socios es un acuerdo privado, en el que se regula las responsabilidades de cada uno, qué ocurre si uno se quiere ir, qué ocurre si uno deja de trabajar, cuáles son los porcentajes de cada uno, y todas esas cosas que son realmente importantes, porque de verdad, os digo que he visto muchas empresas, que precisamente por no tener esto muy, muy, bien hilado, y además es muy importante ir a hacerlo delante de un abogado, y que un abogado os ayude a hacer el acuerdo de socios, pues al final, por un desacuerdo entre socios, la empresa, aunque funcionara bien, se termina disolviendo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a entrar, una cosa es que cuando estáis tres o cuatro personas, y esto se hace prácticamente, como me dicen, sin ánimo de lugro, solo por divertirnos y crear una empresa, pero cuando empiezan, empiezan a entrar los clientes, si la empresa funciona bien, empiezan a buscar inversión, empiezan a ver un poco de dinero en medio, la cosa cambia mucho, y ya no es tanto colegueo, y es que se profesionaliza mucho. Entonces cuando hablamos de algo profesional y capital en medio, la gente cambia mucho, y de verdad que esto tiene que estar adaptado desde el primer día. Luego hay un término muy americano, que al final son los consejeros dentro de la empresa. Es además muy clásico dentro de las estatas americanas, es tener una serie de consejeros que nos ayuden a tomar decisiones, a llegar a un contrato determinado, o con un cliente, o conseguir inversión, o nos refuta como empresa, porque tenemos a una persona muy representativa del mercado, ayudándonos dentro de la empresa, a cambio de opciones de participaciones o de acciones de la empresa. Tenemos que tener muy claro que, en general, este port de consejeros que nos añadimos a la empresa queda muy bien cuando estamos buscando capital, porque si imaginaros que yo soy una nueva empresa de un sistema operativo virtual en el móvil, y dentro de mi consejo está Bill Gates. Sabemos perfectamente que Bill Gates puede que haya dado su nombre a cambio de acciones para estar dentro del board, pero que no está ejerciendo ningún tipo de, es más imagen que otra cosa. Otra cosa muy importante, aspectos legales. Por eso os decía en la masterclass anterior, que es muy importante que haya dentro de la startup, alguien que domine los temas legales, o subcontratar siempre a una consultora legal, que hay para startups, para pequeña empresa. El tema de la ley de protección de propiedad intelectual, patentes y marcas, que dependiendo de qué sea la empresa, es muy importante. En España, el tema de las patentes, es muy diferente a cómo funciona en el resto de países. Tenemos que saber a qué nos protege la ley de patentes en España, y si lo que queremos es lanzar en otro país, a qué nos protege. En Estados Unidos, por ejemplo, los procesos, las moléculas son patentables, en cambio en España no. Si yo invento un proceso para cortar el queso de una manera más eficiente, no lo puedo patentar. Y otra cosa muy importante, evidentemente en cualquier empresa, es dónde conseguimos el dinero. Toda empresa necesita dinero, un capital inicial para empezar. Como hablamos en la masterclass anterior, para generar un prototipo, necesitamos dinero para subcontratar, si no existe ese conocimiento dentro de la empresa, que estaría muy bien, pero en general no suele existir, necesitamos externalizar ese prototipo, ese primer desarrollo, necesitamos dinero. Además, todas las acciones de marketing evidentemente son relativas, no tienen que ser caras, pero sí requieren dinero. Entonces, lo normal es que todas las empresas, si no tienen capital propio, la primera fase es construir un prototipo, con dinero de los primeros socios, luego con ese prototipo, y con un business plan, y con un modelo financiero bien estudiado, y de estrategia, pues me voy con eso a buscar capital. Entonces, el elevator pitch, para el que no lo conozca, es cómo contar en un minuto tu modelo de negocio, y no sólo contarlo, sino enganchar, sino encandilar a la persona que se está contando, que en general el elevator pitch es siempre para inversores. El elevator pitch viene de, justo de eso, de que en los inicios de la era digital, los primeros, para poder contar a los inversores tu idea, pues la gente se metía en el ascensor, y en el tiempo que tardaba el inversor en llegar al piso donde quería ir, tenía que contarle la idea. Entonces, viene de ahí. Entonces, el elevator pitch es casi una ciencia, y en España pasa menos, pero en Estados Unidos, que hay muchas, muchas, muchas fechas de inversión, tienes que contar tu idea, y tu negocio, y todos los beneficios que van alrededor de él, lo más deprisa, y lo mejor posible para poder, para que esa persona diga, te pregunte por más, o te pregunte por información, o te diga, mándame documentación. En general, en la segunda fase de financiación, después de que hemos hablado de que los primeros fundadores meten algo de dinero en la empresa, siguiente fase es family, friends and food, las tres Fs, que son los amigos, los familiares, que, pues, meten a cambio de acciones pequeñas cantidades dentro de la empresa, si lo ven interesante. Y luego ya, hablamos de las inversiones profesionales, los business angel, family office, venture capital, crowdfunding, lo he metido ahí, pero en realidad no es inversión profesional. Y ahí es donde, pues, toda la parte de que estábamos hablando del acuerdo de socios, empieza a cobrar mucha importancia, cuando hay inversión profesional, porque todo tiene que estar muy formalizado. Los business angel en general suelen formar parte de una inversión en etapas muy tempranas de la empresa, y el venture capital ya cuando estamos hablando de crecimiento. De hecho, en España hay muy pocos fondos de inversión que sean de semilla, inversión en semilla, de capital y semilla en empresas primi genera, empresas que están en una fase muy de prototipo, de idea en servilleta, como le llamo yo. Tenemos un modelo de financiación relativamente moderno, bueno relativamente moderno, que lleva como dos o tres años funcionando muy bien, que es el crowdfunding. El crowdfunding es meternos en plataformas que están destinadas a ello, como Crowdcube en España, donde tú lo que haces es meter tu idea, entonces todo tu modelo de negocio, un vídeo, y entonces son personas, vamos a decir anónimas, personas que no son inversiones profesionales, los que a través de la plataforma invierten pequeñas cantidades de dinero a cambio de ventajas en el lanzamiento del primer producto. Está funcionando por ejemplo muy muy bien, espectacularmente viviendo los videojuegos. Yo tengo mi plataforma de crowdfunding, tengo una idea para hacer un videojuego, lo cuento, escribo un vídeo, y pero necesito capital para poner el proyecto en marcha. Y lo que hago es pedir a la comunidad, a una comunidad que le gusten los videojuegos o al que sea, que invierta, pues que pague el juego antes de crearlo. Es decir, antes de que haya una línea de código del juego hecha, o una imagen, que lo compre antes a cambio de un descuento, igual imaginaros de un 30 o un 40% en el juego, o de un 2 por 1, cuando salga el juego de un año anterior. Entonces, en este caso de crowdfunding, que es bastante popular, son los clientes los que financian el producto, comprándolo antes de que se cree. Entonces es un modelo muy nuevo, y la verdad es que funciona espectacularmente bien, si conseguimos, ¿por qué? Porque además nos permite probar que ese producto es el correcto. Es decir, si la gente está dispuesta a pagar por el producto, imaginaos el videojuego, incluso antes de que empiece a producirse, realmente, estamos en el camino correcto. Y además, nos estamos financiando de un dinero que no tiene, que no necesita nada de vuelta, no es, no necesitamos darle acciones, no necesitamos nada, simplemente necesitamos producir ese producto que teníamos ideado. En cuanto estamos hablando del mercado, esto pasa mucho, incluso en startups ya, que están, pues, consolidadas, y ya tienen sus primeros clientes. Es decir, les cuesta mucho, y la verdad es que es un ejercicio muy difícil, aunque parezca una tontería, es decir, quién es tu cliente, cuál es tu mercado, a dónde voy, qué es lo que yo le soluciono, por qué están dispuestos a pagar dinero por esto, o por qué lo están usando. Recordad que, bueno, que no lo hemos dicho, pero tenemos dos tipos de mercado muy diferenciados, que es el business to consumer y business to business. Business to consumer es el que vende directamente al consumidor, business to consumer es el mercado de empresas que se dirigen a otras empresas, que venden servicios o productos a otras empresas. Entonces, cambia bastante el mercado y cambia bastante las necesidades y la manera de vender. Entonces, pero es muy importante saber a quién le estoy vendiendo, qué le estoy solucionando, cómo le tengo que vender, cómo voy a llegar a ellos. Son preguntas que son realmente difíciles de responder bien. Porque a mí me pasa muchas veces que lo que la gente te responde son preguntas muy generalistas, es decir, mi cliente le resuelvo, imagina pasar un buen tiempo o compartir fotos en sus redes sociales más fácilmente. Ya, pero ¿por qué iba a comprar tu solución? ¿Por qué no otra? Entonces, tenemos que ser muy específicos. Además, dependiendo del mercado en el que nos estemos dirigiendo, cambia muchísimo cómo lo vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos es un mercado muy grande. Entonces, en Estados Unidos nos tenemos que segmentar mucho, tenemos que encontrar un nicho, tenemos que ir a algo muy, muy preciso y un cliente muy de nicho, porque es un mercado muy grande. En cambio, en España es un mercado mucho más pequeño y el cliente es más generalista. Entonces, también dependiendo de dónde vamos a conseguir nuestro cliente, tenemos que hacernos preguntas también un poquito diferentes. De todas maneras, también, muy importante, la competencia que hacen el resto. Porque hay muchas veces que preguntan a startups quién es tu competencia y realmente no lo saben o te dicen que no tienen. Siempre hay, aunque no sea directa, siempre hay competencia indirecta y productos sustitutivos. La gente gasta el dinero que está gastando. Si es B2T, los clientes. Si es B2B, las empresas. Están destinando esos fondos a resolver el problema de otra manera. Entonces, ¿cómo lo están haciendo en ese momento? ¿Y por qué van a cambiar a hacerlo con tu producto o tu solución? La metodología Lean es bastante nueva. A mí me gusta mucho contarla prácticamente para todo. Contarla en todas las clases. Lo que nos dice es que el dicho de la metodología Lean, el eslogan es falla rápido y falla barato. Es decir, a nosotros nos cuesta mucho como emprendedores o como directivos dentro de una empresa o lo que sea. Es testar el mercado. Es decir, predecir qué es lo que va a ocurrir en el mercado cuando lanzamos un producto. O cuando vamos a hacer un tipo de campaña. El mercado es completamente impredecible. No sabes a quién vas a impactar, dónde va a estar, cómo, si le va a gustar o no. Es muy, muy difícil. Nosotros podemos tener una idea más o menos. Una intuición. Es decir, vamos a llamarlo intuición con una probabilidad de éxito. Es decir, mañana yo saco un prototipo de coche sumergible en Madrid y probablemente todo no va a funcionar porque es que en Madrid no tenemos donde sumergir el coche. Pero si lo hacemos en costa puede que funcione. ¿Pero quién va a querer un coche sumergible? Bueno, pues aunque te pueda parecer a ti igual una barbaridad, que puede ser todo lo contrario. O una, a decir, esto tiene mucho sentido. Vamos a tener cientos de clientes aquí comprando unos coches sumergibles. Realmente no lo sabes. Estás diciendo, bueno, probablemente. Es una intuición. Entonces, lo que dice la metodología línea Startup es, si no estás seguro, porque nunca lo vas a gastar, cien por cien, pruébalo. Es decir, haz una campaña, igual en, por ejemplo, estamos hablando de coches sumergibles. Imagínense, en las islas canarias conseguimos un coche que es sumergible y permite conducir entre islas. Bueno, pues lanzamos una campaña, pues algo muy sencillo, en los medios de comunicación. Y decir, una empresa española está lanzando un coche para tal. Que seguro que te van a publicar en algún lado. Pones un video prototipo y tal y pruebas. A ver cuál es la respuesta de la gente. Es mucho más ágil. Eso sería, pues una prueba realmente de mercado. Y luego, bueno, aparte de hacer el lanzamiento en esto. Tienes que tener tu página web, ver cuanta gente se, por ejemplo, se suscribe o quiere más información sobre el coche. ¿Vale? Pero todo eso hay que medirlo muy, muy bien. Es decir, en vez de coger y decir, construimos el coche, lanzamos al mercado y vemos qué pasa. No, porque en ese momento has gastado muchísimo dinero y realmente no sabes si la gente lo quiere. Entonces, primero, campaña de comunicación. Vamos a ver qué pasa. Una landing page con cuatro cosas. Y vamos a ver si la gente, por lo menos está, quiere más información. Hagamos una campaña de crowdfunding. Metémoslo en Capcube, que queréis, donde queráis. Y vemos si la gente está dispuesta a pagar. Imaginaros algo de dinero por ser los primeros en probar el coche. Yo qué sé. Algo así. Y vemos el interés de mercado. Entonces, es lo que el Lean Startup está diciendo. Es, pruébalo contra el mercado real. Nada de estudios de mercado, nada de focus groups de 10 personas ahí sentadas en una habitación diciéndoles, oye, gustaría tener un coche sumergible. Pues, es mucho más fácil decir, cliente anónimo, hacer una prueba online, hacer una prueba de medios de comunicación, una prueba de crowdfunding. Mucho, mucho mejor y mucho más viable para una startup que hacer un lanzamiento enorme, donde todo tu esfuerzo y capital peligra a una sola oportunidad. Gracias por ver el video.